El presidente Moon Jae-in aludió a la escasez de urea como el tema más acuciante actualmente en el país durante la reunión de gabinete del martes 9 para intentar tranquilizar a la población. Declaró que el gobierno se esfuerza al máximo por agilizar la distribución de solución de urea y está movilizando todos los recursos diplomáticos posibles para aumentar su importación. Al respecto, el mandatario solicitó a la población no entrar en pánico, pues las autoridades intentan, simultáneamente, solucionar los retrasos en las importaciones de solución de urea al tiempo de diversificar los países proveedores de ese compuesto químico. Afirmó que la actual escasez prueba que la cadena de suministros puede desestabilizarse en cualquier momento y supone una advertencia real que urge a revisar en detalle la oferta y la demanda de materias primas en el país. En este contexto, ordenó realizar análisis anticipados de los bienes cuyas importaciones dependen excesivamente de ciertos países y definir una gestión sistemática al respecto. Destacó que si bien hasta la fecha el Ejecutivo se ha centrado más en mantener la estabilidad de suministro en bienes estratégicos en sectores de tecnología punta, también hay que prestar atención a los relacionados con la vida cotidiana y la actividad diaria de las personas, no solo diversificando las importaciones, sino también mejorando el nivel de autoabastecimiento. Por otra parte, y en cuanto a la flexibilización de pautas preventivas contra el COVID-19 y a la estrategia adoptada por Corea de vuelta a la normalidad, Moon comprometió que el gobierno hará todo lo posible para mantener todo bajo control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!